¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí en ABC Político, el programa que intenta destacar algunos de los aspectos de la realidad política en este caso, en un año electoral como el 2019, en nuestro espacio. En este momento se está viviendo en la provincia de Mendoza con expectativa lo que puede acontecer en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, donde debe expedirse la sala correspondiente ante el pedido por parte de los intendentes del Partido Justicialista para que habilite una nueva reelección en estos departamentos. El tema es que hay una discusión técnica, hay una discusión política sobre este aspecto donde está interesado el gobierno. Por un lado, ustedes recuerden el decreto que firmó el gobernador Alfredo Cornejo para precisamente impedir la continuidad de este tema de la reelección de los intendentes. Esto se está discutiendo por estas olas, hay intervención de muchos sectores, posiblemente ya la semana que viene tendríamos el fallo correspondiente que permitirá o no que aquellos intendentes que tengan intenciones de reelegirse lo puedan hacer. En principio, nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar aquí en el canal con Pamela Berasay, que es senadora nacional del sector de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, para conocer cuál era su opinión sobre el decreto del gobernador y además la petición a la Corte por parte de los intendentes del Partido Justicialista. Bien, nos encontramos con Pamela Berasay, senadora nacional, que ha venido fundamentalmente para hablar de distintos temas del ámbito político, fundamentalmente relacionados a la provincia de Mendoza y además también, por supuesto, a nivel nacional. En primer lugar, muchas gracias por haber venido. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a San Martín y poder compartir con los vecinos la agenda del Senado, la agenda del gobierno provincial e inclusive, por supuesto, la agenda del municipio. Bien. Bueno, en primer lugar, hablar de un tema que está muy vigente, decimos, candente en la provincia y tiene que ver con las elecciones, que ya falta muy poquito, y además también con esta medida que intenta establecer el límite de la reelección de los intendentes en los departamentos de la provincia de Mendoza y esta medida judicial que iniciaron los partidos fundamentalmente opositores al gobierno. ¿Qué opinás acerca de este tema? Lo cierto es que es una pena que estemos perdiendo tiempo en pasillos judiciales y no abocándonos a la gestión, porque la verdad es que queda un año entero para seguir trabajando por los vecinos de San Martín y por los mendocinos en general. En segundo lugar, como corolario de lo que está pasando, te puedo decir que luego de haber expresado o haber escuchado la opinión de los mendocinos en su momento, no te olvides que la reforma del 198 no es de ahora y no es capricho del gobernador. Esto viene desde hace unos cuantos años en donde el mendocino se expresó en la urna diciendo hay que ponerle límite a la elección de los intendentes. Inclusive te lo comentaba antes, con el paso del tiempo, la ciudadanía cada vez está pidiendo más la limitación de los cargos electivos, concejales, legisladores, intendentes, abrir el debate entero. Entonces, que hoy la oposición haya judicializado algo que votó el mendocino, realmente llama la atención y sería bueno que lo explicaran con claridad, porque los mismos intendentes que hoy judicializaron esta medida fueron los mismos que hace un tiempo atrás dijeron, quizá de manera demagógica o de alguna manera que no queda clara, respaldaban una institucionalidad, pero será porque gobernaban, será porque eran oficialismo. Entonces, cuando pasa el tiempo y cambia la gobernación y finalmente se promulga esa decisión popular, cae la judicialización, con argumentos totalmente opuestos a los que en su momento dieron cuando avalaban este respeto a la institucionalidad, diciendo bueno, está claro, determinemos que no pueden de por vida vitalicia, de manera vitalicia están en los cargos, en este caso que estamos discutiendo, intendentes. Sinceramente es un año complicado, en donde debería informarse mucho a la ciudadanía lo que está pasando, y hoy creo que este episodio, además de demorar tareas de gestión, demora la claridad que debiera tener el ciudadano, sabiendo qué es lo que va a votar, cuáles serán sus candidatos, sus plazos electorales para campaña, le digo, tensión a todo el año, y me parece que de manera especulativa, porque esta medida afecta a los 18 intendentes, acá no se distingue ni partido político gobernante, ni frente gobernante, afecta a los 18 por igual, y creo que son cuatro los que han expresado su opinión en el Poder Judicial, porque públicamente no he escuchado a ninguno decir que está en contra de tener esta reelección indefinida, entonces bueno, un llamado a la atención, ¿no? Bien. Con respecto a la medida judicial en sí, ¿ustedes qué esperan de esto, no? Esperamos, bueno, yo la verdad respeto al Poder Judicial y su trabajo, y será su opinión resolver el conflicto, pero lo cierto es que no es menor el antecedente que tenemos, y es básicamente lo que hace a la democracia y es la opinión del mendocino, me parece que eso es un antecedente. De hecho, buena parte de los que han judicializado la medida, lo que están pidiendo que se resuelvan son temas administrativos, de si corresponde o no corresponde, si hay un fallo que opinó distinto de lo que se dice ahora, pues los fallos son revisables. Recordemos que la jurisprudencia y los fallos de los jueces surgen en determinado momento, bajo determinado contexto y en una coyuntura, y cuando cambia una corte, como ha pasado en Mendoza, eso no es impedimento para hacer un proceso de revisión de los fallos que han antecedido esta nueva corte. Parece que son puras, están buscando algún chivo expiatorio como para que el calendario electoral siga su curso viciado y lamentablemente no se pueda transparentar esta medida, que creo que nos fortalece. Limitar la reelección de cualquier cargo creo que es una sana medida para la democracia. En cuanto a Rodolfo Suárez, Capital, su gestión y además también ahora la última novedad como precandidato también, ¿cuál es tu opinión? Y por supuesto también vienen trabajando en conjunto con toda la gente del partido. Bueno, Rodolfo fue anunciado hace unos días como el candidato no solamente del radicalismo, sino te diría la mayoría de los sectores que componen el Frente Cambio a Mendoza y la verdad que la decisión del gobernador de reflejar en él ese lugar, que estamos hablando del cargo más alto de la provincia, no ha sido de manera unitaria, resuelto, sino que viene acompañado de un montón de argumentaciones que se han venido explicando, se han venido dando. Yo siempre digo, el mendocino puede testear por qué Rodolfo Suárez si mira la gestión de la ciudad de Mendoza. Todos los mendocinos inevitablemente pasan por la ciudad de Mendoza por algún trámite, por alguna gestión y uno puede visualizar el plan de obra que tiene la ciudad de Mendoza, ese afán por ocupar los espacios públicos para que el mendocino pueda usarlos. Los digo al mendocino porque la capital es un ámbito que no solamente el vecino propio de la capital usa y disfruta, sino también los mendocinos en general. Eso en cuanto a su gestión, no tengo duda de que ha tenido una gestión brillante, se ha hecho cargo de, de hecho ahora el Parque Cívico, que era un área del gobierno de Mendoza, ha pasado a ser gestión municipal, parece que son desafíos interesantes y solo se pueden hacer si uno tiene su municipio ordenado. Eso en cuanto a la parte de gestión como antecedente para su futuro cargo si los mendocinos nos acompañan en esta decisión de continuar la gobernación de Cornejo. Y en segundo lugar su aspecto político. Digo, Rodolfo Suárez, presidente de la Unión Civilica Radical de Mendoza, y en su discurso, en sus relaciones con los otros actores políticos del Frente, han consensuado la capacidad de él de poder coordinar este Frente para los próximos cuatro años. No se olviden que nosotros tenemos legisladores y funcionarios que son de otros partidos, que indefectiblemente la coalición funcionó, no solamente en el ámbito legislativo, producto de eso han sido las leyes que han podido disfrutar los mendocinos para mejorar servicios. El proceso judicial fue un debate muy duro, en donde contamos el aporte de los partidos del Frente, y también ha sido una coalición de gobierno, porque hay muchos funcionarios de otros partidos que cumplen funciones muy importantes dentro de la gestión, y se han sentido parte de este equipo que el gobernador hoy está pidiéndole a los mendocinos que revalidemos como equipo, como gestión y como continuidad de esta revolución de lo sencillo que planteamos hace tres años atrás cuando el gobernador asumía el gobierno de Mendoza. Muy bien. ¿Como acompañante, Rodolfo Suárez, en esta precandidatura? Esto lo he conversado mucho. La verdad que el equipo que tiene Cambio en Mendoza es amplísimo, y hay muchas personas calificadas para acompañar en este tremendo desafío que es una vicegobernación. Lo cierto es que yo, más que discutir fórmulas, sobre todo este año en donde, en lo personal, creo que no es cualquier año. Después de haber venido de dos gestiones justicialistas, en donde la última ni siquiera podía pagar sueldos, los mendocinos tenemos que mirar qué Mendoza queremos. Si volvemos para atrás a esa, a un Estado quebrado, sin posibilidad de resolver los problemas de los mendocinos, o continuamos con esto y miramos lo nuevo que se viene, las nuevas reformas y las reformas que se han dado estructurales que han permitido el desarrollo de la Mendoza que estamos mirando, una Mendoza que ha empezado a salir al mundo, que ha mejorado su conectividad, que ha mejorado su relación con el gobierno nacional. En ese sentido, yo me considero parte de un equipo que siempre voy a estar a disposición para el lugar en donde la Mendoza me reclame o el propio proyecto nos reclame. Bien. ¿El nombre todavía entonces no? No es el momento. De hecho, el mismo gobernador lo ha dicho. Definir hoy el nombre que acompañaría la fórmula de Rodolfo no es la prioridad porque seguimos gestionando y todavía hay tiempo. De hecho, el plazo electoral para la presentación de listas vence en abril. Seguramente va a surgir del consenso y va a ser lo mejor que pueda dar el frente para continuar a la gobernación. Bien. Bueno, y cambiando un poco de tema también, hablando de, por ejemplo, los acusos que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿de qué manera nos ayudarían a los medicinos? ¿Nos benefician? ¿No nos benefician? Ayer, por suerte, tuvimos una buena noticia, sobre todo para el sector agroindustrial. Es una de las medidas que se vienen porque es la primera que se anuncia de un paquete como medida paliativa para lo que están sufriendo las economías regionales y, en particular, las pymes. Ayer lo que anunció el presidente fue anunciar el aumento del mínimo no imponible sobre cargas patronales. ¿Qué significa esto? Hoy el empleador venía pagando contribuciones patronales sobre aquellos sueldos que estuvieran por encima de los 7.000 pesos. A partir de esta nueva medida que comienza a su vigencia el 1 de marzo, ese mínimo no imponible se eleva a 15.000. Entonces, ¿qué significa esto? Que por encima de ese sueldo recién estarían pagando por el diferencial contribuciones patronales. ¿Y por qué la medida es importante? Seguro que no es suficiente porque también hubo otros reclamos como repensar retenciones, repensar los reinteros a las importaciones. Tiene impacto porque esa franja salarial es la mayor franja que se presta para la informalidad o el trabajo en negro que conocemos. Y todos también sabemos lo que significa blanquear la economía y lo que derrama tener un trabajador en blanco con todos sus beneficios sociales. Entonces, de alguna manera se vio con agrado, no con plena satisfacción, porque obviamente es la primera, pero se la vio como de alguna manera un oxígeno a esta lucha contra el desempleo y a este sostenimiento de la PYME, que es el primer motorcito que tiene la economía regional en una localidad. Bien. En cuanto al sector vitivinícola aquí en la provincia, la verdad que hemos podido hablar con muchos productores y la están pasando bastante mal. ¿Ustedes vienen trabajando en algún proyecto, algo para beneficiarlos o ayudarlos en esta situación? Tengo entendido, y bueno, de hecho lo hemos conversado con el propio ministro Kessler, que ha estado recorriendo las zonas vitivinícolas y su jefe de gabinete, Alfredo Aziad, escuchando las demandas de los productores, que por supuesto la devaluación o la actualización del tipo de cambio no ha sido suficiente para poner de nuevo su margen de rentabilidad o tornarlos puramente competitivos. Está claro que esto no ha alcanzado. Pero sí se ha trabajado en las herramientas que son exclusivamente provinciales. Y esto tiene que ver con la discusión de la baja sistemática de impuestos, año tras año, en particular los ingresos brutos, que son los que afectan al sector primario. Se está discutiendo hoy un fondo anticíclico, que es un proyecto que se está discutiendo en el Ejecutivo sobre las opiniones inclusive relevadas en los mismos productores para poder elevarlo a la legislatura. Y estamos hablando de un fondo para destinar no solamente a inversión, sino a estos procesos que tiene la vitivinicultura de cuando una cosecha es buena, una cosecha es mala, o el precio del vino se tonifica o no acompaña, ¿qué hacemos con ese sobrestock y cómo afecta la demanda, la caída del consumo? Armar de alguna manera un colchón, como le llamamos, para que cuando nos vaya bien, nos vaya bien a todos y cuando nos vaya mal podamos entre el Estado, el sector privado y los productores enfrentar esa crisis que afecta al sector. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a tener la opinión de quien está muy cerca de lo que se vive en cuanto a la determinación que va a tener que asumir la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Vamos a hablar de los aspectos técnicos y además de algunos políticos con el secretario de Gobierno de la Comuna de General San Martín. Después de la pausa.